¡Suscríbete al canal! porque podemos porque se nos da la gana y hoy es un día de descanso hoy es un día de relajar, no hacer nada nomas dormir comer y manejar concéntrate por favor no quiero chocar yo voy a grabar este paisaje hermoso mira los ángeles Los Ángeles Downtown LA para ustedes mis amigos para las chutes así como puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! afuera de comision esta la Letty Toretto, esta muy loca como maneja la Letty Toretto cuidado porque esta Letty Toretto es muy rápido y curioso la Letty Toretto con su música romántica los temerarios jodete con el galletonazo ay perdón ahhh 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 Quieren conquistarte La luz no conozca si te cuento un poco Es muy buena onda ¿Quién gira por la silla? Vete derecho y a la otra luz y te vas a la derecha Si señor No? A llorar Lágrimas, mis sentimientos Yo soy la llorona Mis sentimientos Ese se lloró Los hoteles Están haciendo zorra, ¿verdad? Deja a tus mamás, por favor, para de hacer eso Ya van de zorra Wow, mira Ya llegamos a Santa Monica Vamos a dar una vuelta por el muelle y grabar un poquito y a ver cómo los va Hoy, me imagino que está un poco frío o va a estar un poquito frío ya, pues pero ya estamos listos preparados En serio En serio Dices que soy yo Aquí presentamos a la Génesis ¡Ey! 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 ¿Cómo estás? ¿Lista para la playa? Ya se convirtió en perrito Dices que igual sim ¿Como estás? ¿Cómo se llama esa cosa para hacer skewers? Le ponen skewers a toda la gente el culo. ¿Ah sí? Mónica, donde todo el mundo viene. ¿Casi todo el mundo? Casi todo el mundo. ¿Por qué quieres mantenerlo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad grabar! un poco de grito tienes que grabar la música aquí con dos manos dos manos? dos manos tus manos no te mueves dos manos dos manos mira en la cámara mira en la cámara mira en la cámara mira la cámara mira la cámara wow lo que ven aquí no es lo que piensan, son ratas mira, ratas todos lados mire, rata no, es un grupo oh my god, acá viven a puras ratas solo 5 $10, $15, $19 ¿Tú tienes cash? No sé, no sé, no sé ¡Oh! ¡Yay! Espérate, entonces no sé si tenemos cash ¡Jajaja! Tengo chemo Oh, ¿Tienes chemo? ¡No! Yo tengo... Sí, yo creo que puedo ir con chemo ¿Tienes cash o no? No, yo creo que no Oh shit, tengo que esperar Aquí solo tengo como... 3 dólares Ok, voy a hacer... Ah, está muerto ¿Por qué? Lo mejor ¿Mande? Lo mejor ¿Si? Lo mejor ¿Si? Uh-huh Están derretados mis ojos ¿Si? ¡Genesis! ¡Génesis! ¡Corre! 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 ¡Génesis! ¡Génesis! ¡Ay! ¡Sí! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Ya vamos a volver! ¿Has en Emmy? a la playa es muy caro todo se grabó la película que me gusta el stand de los besos ahí lo grabaron como se llama la película mira la luna mira la película ¿qué es la película? la película la película la película ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¿Me tomaste una foto? ¡Mamá! ¡Qué gracia tenemos videos! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Cállate las fotos! ¡Mamá! Las rosas te buscan Acá es donde termina el muelle a donde la gente empieza a pescar ¡Mamá! 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 ¿Ahí es? ¿Cómo le dicen? ¡Mamá! ¡Mamá! Oh, está cerrado. Ah, ok. Vamos a ir. Ok, está cerrado. Nos ahorramos 120 dólares. Por ahí. Básico. Ay, moler. ¿Mande? Esta es la historia de Ruta 66. Acá termina la Ruta 66. ¿Empieza en Chicago o no? Sí, empeza en Chicago. 2,347. Está casi lo mismo. Ah, sí. La gente si ya quiere in and out. ¿Qué quieres comer? Quiero comer in and out. ¿Qué comes en el gimnasio? Ah, como Mickey, mamá. Mickey de pica. ¿Cómo me dices? Dice, le gusta comer a Mickey. ¿Allá hay muchos Mickey allá en la subida del muelle? Sí, retornamos. Retornamos. Pues aquí terminamos el video. ¿Qué piensas del muelle? ¿Qué me dices del muelle, Genesis? ¿Qué me dices del muelle? ¿Algún comentario? ¿Qué quieres decir? Ahí en la gente, en sus casas, tomamos el chocolatito. ¿Qué quieres decir, Genesis? Ay, comer dos de pescado. ¿Ah? No es pescado. ¿Cómo? ¿Qué dijo? De comer pescado. Ah, ok, pues. Pues aquí... Yo pude decir es que... Aquí terminamos el video del muelle. Bueno, aquí son los juegos, pero están cerrados. Ah, ok. Ok, pues yo... El, el, el barco. Ahora a mí lo que me gusta del muelle es el olor de pescado. El olor a la sal. El olor a la sal. Ok, pues aquí, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!